Hola, hoy en el banco de pruebas CESBIMAP os vamos a mostrar el equipo de calibración de MADLE, denominado TECH PRO Digital ADAS, capaz de calibrar tanto las cámaras como los radares que incorporan los nuevos vehículos. El equipo está formado por tres partes, la tablet para realizar las diferentes funciones sobre el vehículo, calibración, diagnóstico, etcétera, el dispositivo que hace de interfaz de conexión entre el equipo y el vehículo y el carro de calibración el cual vamos a explicar en profundidad. Como veis el equipo está formado por dos partes, una para la calibración de los radares frontales que se mantiene en la línea de lo existente hasta el momento y otra para la calibración de las cámaras ubicadas detrás de la luna parabrisas, que sustituye el uso de paneles por un televisor de alta resolución. Esta apuesta de MADLE lleva consigo numerosas ventajas, como por ejemplo, evitando tener un lugar de almacenamiento de paneles ya que están todos integrados en la base de datos del equipo, que además se actualiza de manera automática y gratuitamente desde la adquisición del mismo, evitando tener que comprar los paneles de cada fabricante de forma individual. Por otro lado, la imagen del panel se centra respecto al vehículo y se autodimensiona en la pantalla en función de la distancia entre el carro y el vehículo, lo que permite que la realización de la calibración sea más rápida y sencilla. La propuesta de MADLE supone una evolución significativa en la calibración de estas cámaras, que probablemente se convierta en un referente para otros fabricantes. Nos vemos en el próximo banco de pruebas CESVIMAP.